Esos son los del TESAM, ¿verdad? ¿Los de qué? El TESAM ¿Qué es eso? Los de los estudiantes, el Consejo de Estudiantes Los que iban como cuatro años aquí, ¿no? ¿Conoces el Consejo? No. ¿No? No me ha conocido el Consejo ¿Cómo tomo video? Ya le puse el video Señor, que este escenario, que lo entiendan, que lo comprendan que luchen por este derecho a la educación pública porque el gesto de la discapaculación es inminente de... Ese es mi propio destructura ...de aplicarnos esta ley de manifestación a la Ley de Viste ¡No a la Ley de Viste! 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 Lo que業atas ya o sea llamará que 27 meses hay que llegar a un pantalla en este momento Y ahí, ahí es Hey! Aquí estoy aquí